Ya unos 3, 4, pues ya se están yendo ya. Ya se están yendo. Y el resto está tratando de trasladarse por la zona como puede. Sí, acá no se puede entrar más. Llevan los arreglamos más o menos acá, un gatito acá. Están llenados acá, ¿verdad? Pero más bien la gente estaciona ahí del pueblo, ahí la gente los inquilinos. Y vienen caminando por este tramo que es peligroso también a la vez. Por el pasillo ahí, o si no entran por el colegio, el colegio abilita un pasillo ahí, adentro. Ah, habilita también un pasillo interno. Para paliar el dueño del... Sí, los colegios también tienen que ayudarse entre sí un poquito para poder paliar la situación. Entre vecinos así, general. Y en cuanto a venta, señor, de su negocio. Sí, mira, la venta, poquísimo. Bajo un 70% de la venta. 70% Y hace cuánto usted se encuentra así en esta situación? Desde que la hora pasaron por aquí o desde el inicio? Y mira que desde que se trabajó en esta zona acá, ahí empezó el despelote total ahí. No, no. ¿Y usted conforma parte de los rentistas del Metrobús o usted trata de sobrellevar la situación? No, yo ya me fui ya varias veces, pero después ya no me fui más porque me... ¿Te cansaste? Sí, ya no va más. Ya no creía saber más nada, por lo menos así está el tema. Y por lo que veo, ¿no pasan tantos clientes por la zona? No, no, fíjate cómo está ahí, no hay nada, no está ahí vacío. A nosotros menos más acá trabajamos familiarmente acá, ¿verdad? Familiarmente. Ni de familia acá. Pues misma cosa si yo tenía empleados, iba a largar, ¿verdad? Tengo que largar ni nada, no hay casos. Y mucho, estoy escuchando que hay muchas personas que están cerrando su negocio acá en esta zona acá. Ya están cerrando su negocio. Sí, algunos que otros. Pero hasta luego usted puede todavía aguantar por algún momento. Sí, sí. Estas tardes hay una manifestación acá, ¿no? O sea, las seis de las tardes acá en Zabalacue y... Sí, sí, sí. Acá. Y estamos en eso, ¿no? Lamentable será, no, el problema es que... Lo lamentable es que el gobierno no le da implicación a nosotros cómo va a ser esto, en cuánto va a terminar y nada, así nomás vienen y nos rompieron todo acá. Esto es una cuesta de plata a nosotros, un rollo local así, miramos. Esto es lamentable, ¿no? Y ahora, ya está.